Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún allá Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como mueves tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y veo que calma mi amor y el corazón Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y veo que pero antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura Todita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Por beber del veneno Come on, come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disco Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Ya tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura Todita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el difunto Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas Mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan Yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre Y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse Y cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Yo A Dios le pido Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Por ir a tu calle me hace ver que Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero estoy amando porque muero por saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? ¿Sigues viviendo en el 506? ¿Dónde dejamos el primer amor? Con 16 Todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó porque Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones ¿Y qué le voy a hacer? Si no te puedo ver Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues yendo a Cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer? Si no te puedo ver Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? ¿Sigues viviendo en el 506? ¿Dónde dejamos el primer amor? Con 16 Todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó 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 ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo vendí batallas por nunca aceptar Que no eres fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Oh, yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fer Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Mi vida no tiene raíz Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Es todo lo que quiero hacer Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Y una razón para vivir Tus fotografías Para verlas Para verlas cada vez Tus ojos Tus ojos ven Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo Que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo Casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo Este corazón Que no le quede remedio más Es quemarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ven Cuando tus fotos Me siento a ver Te puedo ver Te puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos Nos empieza a parecer Que pesan más los daños que los mismos años Al final Por eso yo quiero que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia, junto a mis amigos Y mi voz Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Y es que vale más Un año tardío Que un siglo vacío amor Y es que vale más Tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre Que tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos O aunque estemos cerca Del final Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Ven amor Me siento débil Me siento débil Cuando estoy sin ti Y me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un turno sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos Aunque estemos cerca Aunque estemos cerca Del final Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Ven amor Me siento débil Me siento débil Cuando estoy sin ti Me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un turno sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre Y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Yo a Dios le pido